vale ya está como un lago y tipo cadáver yo veo ahora ya puedo ver el mal gracias a dios voy a poner la vida de aquí para la normalidad del mundo que podemos continuar la batalla venía el oso esto claramente no está llegando a ningún lugar así que yo voy a enfrentar al oso cuando él suba pues no lo digo desde la perspectiva del oso ah ok ok entonces va a venir para acá y suena otra alarma ay no esto no está saliendo como yo esperaba asumo que estamos escuchando otra alarma así que requirada táctica así que Eliak yo escuché esa alarma claramente se escuchó por toda la casa vale entonces necesito entrar a una de las habitaciones secretas que veo en esta armación vale ¿dónde vas a entrar? este la libertad en todo esto ah mira arigato que se me hace escucho gente aquí arriba escucha que vienen se acercan pasos aquí arriba no se escucha por esta zona ya no estoy viendo ya esto sigue siendo piso de arriba sí oye ok ok la duraste de la grabación sí pero tranquilo de hecho me acordé de oh dios mío esto está mal eh amén esto está muy mal eh dame un momento es una que va a tener un problema lian eh bueno eh ya lo vas a ver en la grabación va a ser muy gracioso va a ser muy gracioso ok vale vale eh sigue estando desde aquel lado entonces yo eh mira ah no tengo el input de que cuño hacer estando aquí entra a una habitación y lástete por la ventana no importa que solo te quede un punto de vida joder tú me revives ¿no loco? jajaja claro que si bueno este eh yo sé yo tengo vale 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 cuento contigo entonces eh hasta aquí llega mi movimiento rompo la ventana así tras este con el arma este es un estudio ¿verdad? eh sí es una biblioteca pregunta ¿en ese año no se podían abrir la ventana? si si puede pero ustedes la quieren romper jajajaja pero ustedes no me han preguntado si quieren abrirla rompo la ventana y yo voy a ir a saber eh vale puedo puedo refraccionar y abrir la ventana con esperación si puedes hacerlo en ese año se podían abrir la ventana jajajaja jajajaja me imagino jajajaja jajajaja vale y grito Patrick Alfred me imagino que ellos están debajo sí están abajo de hecho Patrick se está viendo si tú caes si tú te lanzas de ahí caes donde está Patrick o sea que llegó sobre Patrick sí e h jajajajajaja jajajajaja jajajajajajajajaja jajaja si 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 te lanzas eh acrobacias y si fallas eh si cambias giquita un de cuatro je mira yo confío en el médico me lanzo en donde está Patrick Para caer sobre Patrick Y que es la mortiba y mi caída Para caer sobre Patrick Esto va a ayudar en tu confianza Primero que lanza acrobacia Para ver que tal Max se cayó Osea destreza Destreza wey Soy un ejército de confianza demasiado hardcore Vamos, succes 42 No te preocupes Patrick, lo agarraste como una princesa Y yo te agarro tal cual princesa Como que? Ahí me ves con todas las heridas Las heridas del cuchillo Y de la garra del oso, bueno la garra no Fueron el mordisco del oso Muy bien, entonces En este momento Si todos se van Se acaba el combate Se van corriendo Si, creo que todos nos vamos Recuerda, a ver con cuchillo, viste El cuervo es un todo Irnos Si quieren ir de la cena Escuchamos Escuchamos No, yo le digo directamente Escuchamos, escuché la alarma Parece que vienen más del segundo piso Tuve que salir de ahí porque si no me iba a ver rodeado Yo lo entiendo Mírame como es tu Y ves tremenda mordedura de oso Que te despecha Tu no sabes que Alfred es todo un tipo Ese bicho Rambo Bueno Si ustedes Si tu Si cuenta con ustedes Yo me apunto No, claro que si No bueno, entonces le damos Seguimos entrando Seguimos en la zona Que me arrastre Que me arrastre Prepárate Entonces Voy a Les voy a revelar a los Por aquí Mira, ya que parece que ellos se van a quedar ahí Yo puedo por lo menos moverme para tu sabes Reubicarnos todos juntos Ya tranquilos, ya va a iniciar Son nada más dos gángsters Y el de arriba Ah GG Medio La verdad Todos los gángsters se mueven igual Así que Misma ficha Así que Voy a añadir su destreza Ehhhh Ehhhh 65 Esto va a quedar un cementerio mi hermano Aquí no se escapa nadie Muy bien Ehhhh Tenemos una ventana rota, no? Gracias a Patrick Entonces ahí podemos estar Podemos echar tiros Eh, Patrick Claro ¿Qué haces? Ajá Si abro una ventana Pierdo movimiento No No Movimiento a moverme Acciones así Las acciones gratis Como abrir botellas Ventanas Es decir Ah mira, esto es una puerta, verdad? Nosotros sabemos que los gángsters están del otro lado Escuchan pasos que se están acercando ¿Los pasos vienen de aquí? Si Si Ok, entonces sabemos Interpretamos Yo abro esta ventana Y me quedo aquí preparado Sabes que viene de ahí? Porque escuchas pasos Y esta puerta está rota De hecho ahora que tengo el mouse O Si, por eso Abro esta ventana Estoy aquí Al ready Así se oye a pasos Así se oye a pasos Correcto Estás ready Un cuadrito más para acá Ah si, eso es Vale, te pregunto Eh, vas a disparar una vez entonces Disparar? No, no, no Voy a abrir la ventana como una persona normal Vale, pero usted quiere poner ready con el arma Vale, pero usted quiere poner ready con el arma Exacto, estoy ready con el arma Vale Estoy ready con la escopeta Ok ¿La escopeta de corto alcance? No, no, la de alcance medio Ah, tienes dos Tengo tres Mierda Mierda Adelante Vale, evidentemente entra en la habitación Patrick Dispara No puede ser ¿Qué es eso? Descubrieron a Patrick Ignoran a Alfred Porque está en una esquina calladito Eh, bueno Se movió solamente la mitad de su movimiento Así que tengo que disparar Patrick Pero a mi me cubre la ventana, no? Te... te baja un punto de daño ¿La dejaste cerrada? No, pero ya va ¿Cómo? No, no, yo la abrí Yo la abrí Era guerra para ver Entonces no te cubre Eh... Tres puntos de daño Me hago tres Ah, ok Sí No, esto no puede ser Tres, tres, también Alfred Ok, supongo que tocará A ver, es la mitad del movimiento, ¿no? O sea, ¿me puedo poner a quemar ropa? Correcto Y darle con normalidad Esta gente Gigi, sí Sí Dale ya, Alfred Bueno, como no puedo gastar las balas mágicas porque son palosos Por favor Tú sabes Mi pistola normal que recargué afuera cuando estábamos discutiendo Y mi cuchillo mágico El cuchillo del cuervo Como estamos a quemar ropa Con ventaja Como son tres balas Con desventaja Así que tiro normal Tiro normal Y las dos del cuchillo van con desventaja ¿Vale? 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 El segundo disparo Perfecto Prácticamente muerto Muerto Creo que se murió con el segundo Efectivamente Pues Volteo Veo el tipo que viene Porque supongo que las dos puertas están abiertas Y el tercer disparo para él será Cuando haces tres disparos siempre es para un mismo objetivo Porque si hubieras declarado Disparo a este Y el que queda disparo al otro Entonces este iría con desventaja Pero tú no lo declaraste Ah bueno Vale Entonces Tram B Cierro la puerta Vale Cierro la puerta Eh Cierro la puerta como? Como una persona normal Agarro la puerta y la cierro Ok Es una pregunta trampa Está bien Ok Viene el oso Tú sabes Me quedo ahí Tú sabes Pegado a la puerta Quien Quien la abra Ahí viene el oso Eh no Osea Reacción es Usar tu acción Y ya usaste tu acción ¿Tengo yo? Si Lía Mmm Joder el oso está ahí Mierda Es que le tengo Ya yo 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 Ya yo le tengo miedo a ese oso El oso llega Pero tú no estás viendo al oso De donde está el cerdo Oiga Alfred se va de aquí Bueno Voy a quitar a este Lo que molesta Este Yo La ventana que rompió Patrick Fue esta O esta La en medio esa Esta Dijiste que si yo paso por aquí Me hago daño, no? Si la rompió Si la rompió Si la rompió Pero supuestamente hay otra que está abierta Si Exacto hay otra que está abierta Bueno voy a entrar por la ventana que está abierta Es la del lado Esa Y me voy a Y me voy a mover Me voy a poner detrás del Aquí Osea detrás de la Del mueble este Y Este es todo tu movimiento No me puedo preparar aquí Eh Corriste Vale Eh Entonces Si corro No puedo prepararme Para utilizar mi reacción en el siguiente turno No Ahí tienes que gastar acción Ah ok Entonces Me voy a mover aquí Y Eh Este base se mueve Se puede mover hasta 6 Ah chicos Mira 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 Si tuvieran las otras patas ahí sí que le ganan velocidad Como que me voy a quedar en esta ventana Y voy a Por esta puerta Yo le doy tiro No bueno Yo estoy más pendiente del oso Así que Lo que pasa por esta puerta Le pego un tiro Parra Tu di reacción a lo que entre por aquí Por alguna lado Parra Eh Tu escopeta Tienes que recargarla Ya dejaste los dos tiros Y eso Y recargarla me toma Una acción de un turno Eh Una acción de un turno O Eh Solo si cargas una bala Puedes hacer otra cosa No pero es que Ya va Roger Me vas a disculpar Pero Yo usé la de alcance medio Tengo la de corto alcance Eh Creo que no Yo creo que Yo creo que Parra utilizó una bala del alcance De alcance de corto alcance Y una bala del alcance medio A ver Correcto No Es que creo que no estás entendiendo una cosa Tú no tienes tres escopetas Tú tienes una escopeta Que hace daños distintos dependiendo del alcance Ya entendí Ya entendí Ya decía yo Bueno y de donde me cargo todo esto Ok Entonces si Osea recargo y me preparo a la avenida del oso ¿Recargas una bala y haces ready? ¿O recargas las dos y simplemente eso es tu turno? Recargo una y hago ready En el siguiente turno del oso está muerto Ok El oso está muerto Es tu opinión Eh Va una pregunta Si yo hice ese ready Eh ¿Pegó tres tiros o uno solo? Eh ¿Cuánto me quieres declarar? Que tres, tres tiros, tres tiros Vale, tres tiros ¿A cuál? Dale ¿A la puerta esta? ¿A los oso? ¿O a los dos? No, a la puerta, a la puerta Yo... Que Alfred se encargue del otro tipo Vale Alfred A tu puerta ligeramente abierta La volvieron a abrir y dijeron Hola Hola mi pana ¿Qué pasa? Bueno Bueno Tú sabes Estás aquí Eh A bocajarro ¿Cuánta vida tiene Alfred? Yo no estoy viendo la vida de Alfred Eh... No sé, pero está muerto ¿Alfred? No puede ser No puede ser Triste, mataron a Alfred No te creo ¿Qué? No te creo Eh... Se acercó Con movimiento normal Te vio Estabas a bocajarro Tiro No... ¿Pueden verlo o no pueden verlo? No podemos ver la vida de Alfred No podemos verlo ¿No pueden ver el disparo? No No No, el disparo no El disparo no Vale, eh... Voy a pasar la captura porque esto va a ser... Esto... Para que vean... Lo que pasó Eh... Bueno... Que ya mataron a Félix Es que no me podían mover Al parecer Al parecer Al parecer Pero bueno, Félix Pero bueno, Félix Eso no fue lo que tú me dijiste Tú me dijiste que esa bicha hacía menos daño que la que yo tenía Eh... Claro Hace un... Yo te digo ¿Las tuyas no hacen un D10? Sí... Un D10 Correcto Ah, no Y el daño extremo es el dado... Es el corralero máximo, ¿no? Ah, no Pensé entonces que la tuya... Que es el D10 Pensé entonces que la tuya hacía un D12 No, pero sí, sí La... Un D38 es un D10 Igualmente... Igualmente mataste al carajo Pero... Te mataron a ti Sí, sí, pero lo que yo quiero saber es cómo se calcula ese 17 Porque el daño extremo es 17 Ah, fácil Y aquí el daño extremo mío es lo máximo que hace el arma Eh... Es lo máximo que hace el arma más el disparo Más otro disparo Ya, pero porque el daño máximo extremo sigue siendo... ¡Ah! Ya, bueno, sacó un... O sea, está bien, pues O sea, te hace 17 daños O sea, me estás diciendo que esa arma hace un D9 Tranquilo, yo quiero que esté muerta No, hace un D10 Bueno... O sea... Estoy agarrando el daño extremo Ah... Está bien Porque no fue daño, fue daño extremo ¿Ah? Joder... Extremo... Extremo... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Muchachos ¿Dónde el poder de la amistad? ¿Dónde el poder de la amistad no? El oso aparece en escena Dispare Podemos disparar y correr Cierto Eh... Viene ahorita su turno Solo le recuerdo algo Además de tener las balas de parra Tengo el dinero para la subasta Así que tienen que buscar mi cadáver Estás tú tan muerto No te digas que exigir nada Cierto, también tengo el corazón Porque es que... Félix tenía todo Si dejamos a Félix perdimos Rescatar al soldado Félix Bueno Lian, no sé Vas tú primero Dispare mi hermano Lian, tu turno Eh... Ah no, las reacciones, las reacciones Las reacciones, Kiko La reacciones, reacciones Dispare ¿Quieres decir unas últimas palabras entre ustedes? No, chavo No puede ser No he dado ni un tiro Eh... Lian... Tirá otras cuatro veces Si, bueno No puedo eh Ok ¡Once de daño! ¡Vamos! ¡Once de daño! Ok Son muy buenos eh ¡Nueve de daño! ¡Vamos! Eh... Nada, el oso está muerto ¡No! GG easy Ganamos, listo Nada más queda el luchito ese GG Ganamos Bueno, ganamos Pero a qué costo Vale, ahora les explico cómo funcionaba el oso Eh... Vale, ahora viene su turno normal Perdón Si, ahora viene el turno normal ¿A mí qué me estás contando? A mí... Mataron a mi compañero A bocajarro Y le tiro tres ¿Cuatro? ¿Me estás contando las balas de tu cargador? Claro que sí Yo te dije Recargué las balas Tengo siete Acabo de gastar tres Me quedan cuatro Ok, ok ¿Y cuántas balas mágicas hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? No, aquí... Hicieron un cargador Cada uno ¿Pero un cargador? Sí, sí, sí Dale Y ahora... Pero yo no se lo había gastado... Yo solo me enseñaron Muertos no hablan Sí, sí, pero... Pero ya... Ahorita te explico Ahorita te explico cómo Dale Tranquilo Si Alfred está muerto Quien le da su dinero Nada está muerto Mira, yo debo tener un buen testamento ahí dejándoselo a mi familia Bueno muchachos Pueden agarrar... Pueden agarrar... Pueden agarrar el cuerpo de Alfred y pueden retirarse de la escena ¿Retirarse? Todavía queda un cáncer ahí arriba mi hermano Aquí no sale... Vivo nadie Aquí... Aquí estamos en H-Mode Así como que... Mataron a mi amigo Ah, ¿quién? Verga, ¿eh? En esta aventura murieron los dos amigos de Patrick, güey Esto es duro Esto... Esto fue un arco de persona Confirmo Yo me quería retirar Yo creo que... Yo creo que... Verga, Félix ¿Tú fuiste el que...? Ah no, fue Miguel el que dijo Este... Yo creo que debería tener mi sanity en menos 10 o no, ahí o sea Sí... Ahorita tiramos sanity cuando entiendas todo lo que ha sucedido Ok... Este... Voy primero que aquí el bicho Este ya que está muerto Nada, bueno Este... El cuerpecito no me lo voy a llevar Pero le quito el corazón El dinero efectivo que cargaba Y las balas Bueno, las balas Y el libro con el hechizo, ¿recuerda? El libro con el hechizo Le quito todo lo que nos importa Se nota que su amigo favorito era Claude Este gaster lo único que haría sería Mirar en la ventana Ver que no están Y devolverse Alfred estás muerto El oso está muerto Lían otra vez ¿Qué hacen? Eh... Bueno... Es como que le pregunta a Patrick ¿Qué hacemos? Yo te digo que... No escucho más nadie Bueno, vámonos Pero no sé qué hace con el cuerpo Ya... Esto lo digo Es de tipo triste Ponchale, Alfred No sé qué hacer con él Se nos fue un... Se nos fue un aliado Yo es que no me voy a dejar reír Bueno, obviamente Como ustedes son inteligentes No van a dejar el cadáver ahí Porque obviamente Los van a asociar con ustedes Después de... Claro, claro Exacto Tenemos que... Salir y sin que nos vean ¿Cómo? No sé Te digo que... No se han hecho Entre los siete de cadáveres Félix, no puedes usar tu hechizo de revivir muertos para revivirte a ti mismo No hay un hechizo para revivir muertos Eh... La verdad es que yo tengo dos libros Pero Rojan me dijo que eran lo mismo Por eso yo tengo solo un revivir zombie Pero tengo dos hechizos de revivir No... No tienen revivir como tal En el futuro no existe revivir como tal Solo revivir zombies Y revivir zombies no puede traer a... A Félix con nosotros Pero zombies Bueno... Pero como Félix Bueno... Ustedes pueden... Ok... Pero Félix no puede manejar ese zombie Ah, coño, entonces no Así es chimo Así es chimo, así es chimo Además lo que estás es atando al zombie O sea, tú serías su amo Que... Oye... Sería una trama interesante Pero no para este momento Sería muy kinky Vale, entonces... O sea, yo le digo a Patrick Bueno, podríamos registrar la casa Y... Si no hay... Si no queda nadie más Registrar la casa Piar todo lo que podamos, pues Pero... Porque si no nos pagaron Al menos podemos sacar Todo lo que podamos encontrar Para poder conseguir más dinero Para la subasta Ah... Como vamos a pasar de rápido aquí la muerte Se acaba de morir un compañero, ¿vale? Ponte Triton que sea Quiero que su muerte valga de algo Valga de dinero O sea, sí... Estoy de acuerdo Con lo que dices tú Voy a cambiar esto O sea... Sí, sí, sí... Muy triste la verdad Revisen el cadáver Le sacan 4.320 dólares Erick, muy triste la muerte Alce Bueno, vale Ya yo lloré Vale Lánzame y Sanity Además, tú no quisieras que nosotros Tú quisieras que nosotros Siguieramos avanzando y Resolvamos todo Vale, eh... La verdad no Eh... 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 Leán sí está más acostumbrado Por el hecho de que es policía Pero Patrick, tú eres parapsicólogo, ¿no? Entonces, si ya vamos a ir a una escena más calmada Eh... Entonces sí te voy a pedir que tire Sanity Pues para ti Has perdido a dos amigos en... Muy recientemente Eh... En un... En casi en un día En un día Me morí Me morí Tírame un D6 No puede ser ¿Te imaginas? No, 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 no Tírame un D6 Tírame un D6 ¿Te imaginas? Ok, ok Nah, solo quítate dos Eh... Te abruma mucho Te pesa mucho todo lo que está sucediendo Pero no... No te has vuelto loco Alfred vale... Alfred vale un 2 Pero... Pero tienes a tu amigo Lian ahí consolando Te apoyando Sí, el culpable... El culpable de todo esto La razón de que mis otros dos amigos estén muertos Muy bien Mira, yo no quiero terminar en un... En donde terminó... Nuestro otro amigo Así que... A mí me tiras por el río Voy a limitar aquí Epa, epa Estoy viendo cosas que se mueven por allá No, no, no Escuché algo Eso... Ese era el toque del... Del pájaro No te preocupes Ok, no... No me asustes Que el siguiente morir soy yo El siguiente morir soy yo Y yo soy el que tiene dos dedos Pero tú eres Lian Y tú eres tu culpa Y tú te harías vivo Tendrías más vida si estuviera vivo Y por ahí Eh... Pregunto... ¿Qué quieren hacer? Quieren... Revisar la mansión Quieren registrar la mansión Me gustaría revisar la mansión para... Yo... Conseguir dinero pues Yo más que todo Para la subasta A ver... La subasta empieza pronto Recuerden que queda uno Recuerden que estamos ya muy... Justamente por el... Todo lo que pasó con Cloud Se perdió como mucho tiempo ¿No? Entonces... Puedes registrar rápido Y encontrar un... Maletines con dinero Y joyas por ahí No hay ningún tipo de problema No sé Hay que ir... Ok Ok Pero no... Tienen que ir pronto Porque ya va a empezar la subasta Si quieren ir a la subasta Vale, pero eh... ¿Cuánto dinero entonces conseguimos? O sea... Registrando esto Eh... Vamos a conseguir que tienen... Eh... Cuatro mil... Dólares en joyas Que pudieron agarrar Y simplemente llevarse Y un maletín de tres mil ¿Ambas cosas o decidimos? No, ambas cosas las voy a llevar Ok, bueno... De aquí para subasta Ven... Ven... Liam, escúchame Si encuentran el cadáver O sea... ¿Cómo nos vamos a llevar el cadáver? Si lo encuentran... Nada Ve... Aquí se... Aquí ocurrieron vainas raras Entonces... Aquí pueden ocurrir dos cosas Uno... O llegan... Ven los peos... Limpian todo Y se caen la boca O dos... Si nos llegan a preguntar Nosotros como que... No, bueno, no... Ni idea... Nos separamos... Pero... También... También podríamos encender todo este cen en fuego Y ya que se vaya la mierda los lavo Seguro que tú eres policía La verdad me gusta esa idea Es como una forma muy bonita de morir para... Alfe Ok... 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 Me gusta... Está bien... Buscamos por acá a ver... No sé si en la cocina habrá gasoil Si... Si... Puedes encontrar esa idea... Fácilmente... Ok... Esto va a ser rapidito... Agarramos... Pam pam pam... Le echamos... Todo aquí alrededor... Que se queme de abajo hacia arriba... Y caiga el... Uff... Que se queme de abajo hacia arriba y... Y que se... Y caiga la parte de arriba y deserrumbe... Como la mansión de Batman... Yo estoy echando todo esto... Ok... Ok... Vamos... Ok... Entonces... Mientras nuestros... Héroes... Se van de la mansión... Que se... Que se va yendo lentamente... Se está quemando... ¿No? Y pueden ver como comienza a quemarse... Comienza a desmoronarse... Ya va... Ya va... No... Faltó la parte más poética... El fuego empezó... Desde el cuerpo de Alfred... Desde el cuerpo de Alfred... Ok... Si... Ahí fue que empezó el fuego... De la gente de la izquierda... Entonces... Puedes ver... Como... Van caminando... Y... La nube de humo... Genera el cuerpo de Alfred... Alfred... ¿Quieres hacer algún... Algún gesto? Como que... Lo vemos desde el cielo... Tipo... Que puedo... Ah bueno... Con el poder de las flamas... Ven ahí... Tranquilamente... Una mano... Haciéndoles... El signo de... Mi fin... Pulgarcito para ellos... En los juegos... En los juegos... Capaz ellos están medio drogados... Porque es el sentimiento... Pero ahí lo ven en el juego... Bueno... Parecía que... A mí se me escapa una lágrima... Desde el ojo izquierdo... Y bueno... Entonces... Pero ya... Va a comenzar la subasta... Tienen... Lo que tenga Alfred... Alfred... ¿Cuánto tenías en...? 4.320... Contadito... 4.320... Perfecto... No debería tener... Esto no debería irse de más... Más los 3.000 que ellos tienen ahora... 7.000 tienen... Ok... Chicos... Llegamos a la subasta... Y el día... Todo vuelto verga... Yo todo vuelto verga... Acabé de destacar... Ahí ven gente totalmente... Tenemos 11.320... De dinero en efectivo... Los 4.000... Hay un 4.000... Que no tienen... Porque esos lo tienen en joyas... Pero... Podrían... Podrían cambiarlo... Creo que podrían cambiarlo rápidamente... Ok... Entonces... Ahí está... Ustedes se asientan... Tienen... Cuando compraron la entrada... Tienen sus asientos... Tal... Y les explican el proceso... Ok... Tienen... Le dan un cartelito... ¿Quieren un número particular... Para el cartelito? Que tienen que levantar... Yo quiero un 13... Ok... El 13... Ok... Ok... Entonces... Todas las pujas... Inician con... Con un precio... Regularmente solo nos interesarán... Los cuchillos... ¿No? Y se... Va haciendo con las reglas... Que les puse... Ahí... Que no sé por qué no está... Con... Si quieres... Les vuelvo a poner las reglas... Si porque... Dale, dale... Son estas mismas... Entonces... Van pasando... Artesanía... 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 De... Eh... Persa... Artesanía... Indú... Ahí es donde comienza... Y... Dado como una media hora... Comienza la parte de los cuchillos... Eh... Ok... Entonces... La puja inicia... En 50 dólares... Ya... Pero... ¿Cómo sabremos cuál es la... Cuál es el cuchillo que nos interesa? No sabemos... Eh... O es la colección completa... Perdón... Perdón... Es culpa mía... Lo que pasa es que estoy yendo un poquito más rápido... A la hora de presentar... Que... Se ponen... Los asistentes ahí... Van mostrando cuchillo a cuchillo... Los van sacando y los van disponiendo al público... ¿No? Ajá... Y ustedes pueden ver que... Aquí claramente hay un cuchillo que está un poquito extraño... Y... Les voy a... Ah... Les voy a revelar el ítem... Le digo... Le digo a Patrick... Mira a ver... Ese... Ese que está ahí... ¿No te parece sospechoso? Show to player... Ahí tienen... Se ve... Se ve bastante... Este... ¿Lo pueden ver, no? Sí, sí, sí... Ok... Tiene... Tiene... Tiene un grabado así... Todo... Que nos explicó bien a través de... A través de Claude... A través de las notas de Claude... Muy bien... Lian... Siento que ese es cuchillo... Ok... Eh... Levanta rápidamente la... La mano... Una... Una tipa con el número 80... Y dice... Eh... Entonces... 50 para la señora Betty... 50... Sí... Eh... Ah, vea... Porque es el número 80... Levantas el 13... Vale... Sí, claro... Ok... Tiro aquí... La señora vuelve a levantar... ¿Voy a ver... A la señora... A detallarla? Es la... La que está aquí... La que está a la izquierda... Es la foto... Ah, la que está a la izquierda... No la conozco de nada, ¿verdad? No... Ok... Eh... Este... Entonces... La puja va por... La puja va por 70... Levantas el 13... 13... Tenemos 11.000... Vale... Va por 80... Eh... Ok... Ok... Nada, no tengo... Ves... Ves el tipo... Con el corte militar... Que está ahí... Que está a la derecha... El levanta... 90... ¿Levanto yo? ¿Por qué? Una pregunta... De las reglas de la subasta... ¿Por qué si llegamos a mil perdemos? No... No... No perdemos... No perdemos... Eso era antes cuando éramos pobres... Eso era antes cuando eran pobres... Ah... Ok... Entendido... Ahora somos ríos... En el nombre de Alfred... Ya... Levanta... Levantaste... Pero... Si levanta y no dices nada... Solo está subiendo la puja... Un poquito más... Levanto y digo 500... 500... Vale... Voy a tener que tirar con desventaja... Con estos bichos... Ok... Ok... El señor... Levanta... Y... Dice... 600... Levanto y digo 800... Te lo quedas... Estaba por ti Alfred... No por ti Alfred... Claro porque es el dinero... Entonces... La colección de cuchillos hindú... Se lo queda... El número 13... ¿Verdad? Ustedes pueden... Retirarse... Y pagar la subasta... Y irse... O pueden quedarse en la subasta... Mmm... A ver... A ver... ¿Quieren artesanía... Del mundo oriental? O quieren volver a casa... Tener el cuchillo... Y reflexionar... Ni reflexionar... Ni reflexionar... Ni reflexionar sobre el número 13... No bueno... Me llevo mi cuchillo... Al menos que Lian quiera ver algo más... Vale... Lian... Tú no estás ahí ya... Adiós... Digo... Lian no... Alfred... Pero tú ya no estás ahí... Bueno muchachos... Están aquí en la entrada... El carro policiano está... Están llegando... ¿Qué piensan? ¿Qué pasa por sus mentes? Han perdido a muchos compañeros... Han... Yo estoy... Yo estoy... Destrozado... Han obtenido... Han obtenido... Cuchillo... Tienes mi corazón... Nada... No te vas a sacrificar... Los otros dos... Y te miro... Eh... ¿Quieres que lo ha hecho? ¿Me das los honores a mí? Lian... Lian... Tengo que decirte que nunca confío en ti... Todavía sigo pensando que... Dos de mis mejores amigos de toda la vida... Murieron por tu culpa... Pero te mantuviste con nosotros... Y siempre estuviste ahí... Te doy los honores... Gracias por... Este honor... Y bueno... Me voy a ir... Este... Voy a moverme... Me voy a poner frente al corazón... Intentaré hacer flashback... De todo lo que ha estado ocurriendo... Hasta ahora... Desde que empezó esta aventura... Yo voy alejando lentamente... A las personas que hemos perdido... Y al padre McBride... Que por alguna razón... No recuerdo cuál era la relación... Que yo tenía con él... Y... Levanto el cuchillo... ¡Tras! Lo clavo directamente... Muy bien... Entonces... Cuando vas... Cuando vas sacando el cuchillo... Lentamente... El corazón... Puedes ver cómo... El corazón... El corazón se... Está recomponiendo otra vez... ¿Recomponiendo? Sí... A ver... Yo veo que no... Que no salió nada raro... Y me devuelvo... O sea... No pasó... Es como... No sé si... Alfred llegó a hacer experimentos con el corazón... Pero... Es como que... Cada vez que te dije que... Cada vez que le rasgas... Nunca lo sabrán... Rasgas o algo con el corazón... Se vuelve a todo unir... ¿No? Se vuelve a recomponer... Se está recomponiendo... Ah... O sea... El cuchillo no le... No le afecta... Hazme una tirada de inteligencia... Ok... Pues... Coña madre... Ya va... Ahí ya va... Ajá... Inteligencia... 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 Porque... Quiero... Ya me interesa... Eh... Es un... Característica básica... Ajá... No podría tirar parras también... Ya que están en la misma situación... En el mismo contexto... Eh... Una vez que... Porque usa tu inteligencia... E inspecciona la hoja... Vale... Cuando inspeccionas la hoja... Puedes ver que tanto... Tiene un papel pegado... ¿No? Y... Y tanto en el... En el... En la hoja propiamente... ¿No? Tiene inspecciones... Que se parecen mucho a las que están en el cuenco... Y... No... No... Ya va... Me estás diciendo... Que tenemos que... Ya... Y yo... A ver... Incripciones que hay en el cuenco... ¿Iguales? Es... Muy similares... Puedes entender más o menos que... Así como que tú... Como que... Tú has visto ruso... Y sabes que... Cuando lo ves dices... Coño, esto es ruso... Ah... Y yo... Yo tengo el cuenco todavía, ¿no? Tienes el cuenco todavía, sí... Lo que quiero... Lo que quiero tratar de decir es que... No son exactamente iguales... Pero sabes que es la misma lengua... La misma escritura... No... Entonces como... Yo sé... Yo no sé lo que pasó con el profesor, ¿verdad? Con Lowell... Con Lowell... No lo... No sé si no lo has visto más... Y yo en mi mente... Mierda... Eh... Esta... Quizás estamos haciendo algo mal aquí... Algo que no... Estamos haciendo... Eh... Estamos... Parte del ritual lo estamos haciendo mal... Eh... Estas inscripciones son iguales a las del cuenco... Y según las investigaciones... El cuenco pertenecía a una... A un ritual en específico... Entonces deberíamos ir a preguntarle al profesor Lowell... Estoy de acuerdo... Esta vez acompáñame... La última vez que fui... Que fui... Que fui... Me dolió... Y me dolió burda la cabeza... Cuando... Cuando terminé... Y es cuando ustedes dijeron... Cuando regresé... Y ustedes dijeron que regresé... Bueno... Perdido... Así que... Recordamos esa parte... Vamos... Vamos... Bueno... Una vez... Estando en Montreal... Eh... Te acuerdas perfectamente... No hay ningún problema... Donde queda la... La casa del señor Lowell... Eh... Pero... Una vez que... Dios mío... Una vez que... Eh... Tocas la puerta... No... Bueno... Tu fuiste a la librería... Si no recuerdo... Eh... Una vez que tocas... No hay... No... No hay nadie responde... No hay nadie responde nadie... No... Entonces... A lo que... Un vecino... A lo que... Una persona que está por ahí... Eh... ¿Por qué se puso así? Eh... Vale... Ya sé por qué se puso así... Dios... Dios mío... Esta grabación va a ser horrible... Ya te digo... Ah... No se nota que llevo un tiempo... Que no toco los BS... Ajá... Eh... Una persona que dice... Eh... Disculpe... Están buscando a... 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 A Lowell y a su esposa... A... Si... El profesor Lowell... ¿Nos puede indicar donde podemos encontrarlo? Eh... Si no... Ellos viven en la parte de arriba de la librería... Pero... Para que esta tarde... Lowell me dio las llaves de su casa... Porque se dijo... Dijo que tenía algo que hacer... Y iba a tomar unas vacaciones con su esposa... A tomar... Yo miro sospechosamente al Ian... Vacaciones con su esposa... Y este huevón... En esta época es el año... Ahora... Ahora... Esta es... Miren... Eh... No se... No se si... No se que... Pero bueno... Lowell no me dijo que iba a venir ningún tipo de visita ni nada... Pero... Todo lo que puedo ayudar... Eh... Podría ofrecernos... O sea... Yo vine aquí a hacerle una consulta al profesor Lowell... ¿Será que... Él... Eh... ¿Será que podría yo pasar un momento? ¿Usted me podría abrir la puerta para poder pasar y revisar algunas notas? Tenía igual... Una situación muy importante que hay que atender... Vale... Eh... Vale... Eh... Pero entraré con ustedes porque... Por... Por... Por si acaso... No, no se preocupe... No hay ningún problema... Vamos a ir a su estudio y normalmente hay que revisar algunas notas... Vale... Entonces... Él abre la puerta... Y... Pasan con... Con él... ¿No? Me imagino que vas hasta la... Hasta el apartado este... Hasta... Principalmente... Hasta donde te reuniste con él, ¿no? Si, si, si... A donde me reuní con él... Hay varias... Eh... Eh... Puedes ver más o menos los mismos libros que viste la otra vez... Y... Ves... Dos libros... Que te damos mucho la atención, ¿no? Dale... Un cuaderno... Que está cerrado... Y tiene un candadito... Y otro libro que se llama... Historia de nuestra orden... Nuestra orden... Ay, mamá... Esto me huele de mal... A peor... Y... Vale... Voy y lo abro... Voy y lo abro... Eh... Te vas a quedar un rato leyendo... Eh... Sí... Mientras le digo a... 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 A Patrick... Que revisa algún otro libro... Si... Encuentra algo que nos pueda llegar a ser útil... Ese... Dándole a él como... Bueno... La indicación de como que el cuenco y la daga... Tienen estas inscripciones... Busca algo parecido... Vale... Eh... Tiene... Acabas de desbloquear... No sé si lo tengo en Roll20... Pero... El resumen de... El resumen de... Esta es nuestra historia... Eh... 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 ¿Lo tengo que lanzar? ¿Buscar libros o algo así? No, porque estaba ahí... A ver, aquí está... Sí... Ahora sí puedo mostrárselo a las personas... Show to players... Vale... Ah, lo estoy viendo que es de... De decor... Sí... Puede... Leer... Ay... Mmm... A ver, pero... Esto... Esto está fino para leerlo... En... Sí, sí... Off-roll... Así que... Dame un resumen de qué es lo que consigo aquí de importante... Vale... Eh... Aquí prácticamente te estaba hablando de... Cómo se fundaron los cortesanos... La orden de los cortesanos... Que es una orden... ¿Quién coño son los cortesanos? ¿Te acuerdas...? ¿Te acuerdas...? ¿Te acuerdas que atacaron en el bistro de Or... Pues los cortesanos? Que atacaron a Selin y a toda esa gente... Ajá, ajá, ajá... Esa es la gente, sí... Esa es la gente... Y del... Ok... Eh... Los cortesanos... Es prácticamente una... Una institución de 1156... Que es... Realmente es una institución cristiana que... Bueno... Pelea contra cultos... Y... Tiene un gran... Un culto rival... Por así decirlo... Un culto secreto rival... Llamado que es la sangre... Ok... No... Donde... Ellos pensaron que habían ganado... Que habían ganado... Pero... Eh... Todo parece indicar a que... Han retomado sus acciones... La sangre ha vuelto... Ah... Decepciones... Por cada... A cada rato... A cada sitio que vamos... Ok... Entendido... Eso... Y ahora... Eso sería... Y el diario... Eh... ¿Quieres forzar... El... El candado o algo? Si... Si... Ok... Eh... Tírame... Fuerza... O tira... Mecánica... O fuerza... A ver... Fuerza tengo 60... Mecánica... Tengo... Mecánica... O no sé... Mecánica... 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 Los... Lleva sintiendo... Hace un rato... Él es ahí... Que... Se han reunido... Que han... ¿Cómo se llama esto? Se han reunido... Últimamente... A raíz de... Algo... Que... Ha sucedido... En la ciudad... Que todo el mundo sintió... Y que... Justamente... Se va a reunir... Con el profesor... Digo... Con el... Padre... McBride... Para hablar de eso... Y... A lo que ves... Que él... Como que... Concluye... En el hecho... De que... De que... McBride... Es... Muy peligroso... Para la sangre... Así que... Tiene que saber... Cuánto sabe... Y lo va a secuestrar... Muy bien... Y... Lo último escrito... Es... Esto... McBride... Es muy peligroso... Para la sangre... Así que... Eh... Patrick... ¿Sabes qué significa esto? Eh... No sé por qué... Pero la imagen... No se me cargó... Eh... Que... Puedo pasar... O sea que... No has visto... El último escrito... El último escrito... No se ve... Eh... Te lo pasé por Discord... Ah... Lo pasé por Discord... Ah... Perdón... Ok... Ok... Aquí se se ve... Por fin se... Sé dónde está... Mi padre... Ahora te apretó... Vale... Entonces el último escrito... Indica... Tenemos que ir con el padre Makurai... Mañana por la noche... Alcanzaremos el poder para siempre... Eh... Lo que trata... Prácticamente... Estás entendiendo que... Robert Lowell no se fue de vacaciones... Sino que... Sabe dónde está la sangre... Ajá... Y tenemos hasta... Mañana por la noche... Joder... Eh... ¿Quieres buscar algo... ¿Quieres buscar algo en particular Patrick? ¿Algo en particular? Sí... Pero sinceramente no sé qué otra cosa... O sea... No tengo... Alguna idea... Hay muchos libros de historias... Vamos... Eh... Tírame suerte... A ver si encuentras algo... Mientras... 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 Él está buscando... Mientras... Él está leyendo todo esto... Ok... Eh... Patrick... No consigue... Tira... Porque Patrick está pendiente mucho de los dos libros... Que están ahí... Pero tú... Tírame... Patrick... Suerte está en... Las características principales... Ok... Eh... Nada... Tiene... Un libro... Hecho por el propio Lowell... Que facilita mucho... Que es... Traducción de tibetiano a inglés... Ahí estamos... ¿Listo? ¿Sabes lo que significa esto, Liam? ¿Sabes qué es este libro que acabo de conseguir en mis manos? ¿Qué significa Patrick? Pásame la hoja... Te paso la hoja... Ajá... ¿Qué ha dicho tibetiano? Sí... Traduzco la... Lo que dice la hoja... Usando el libro... Eh... Es un cántico... Cuando... Un vez que cantas... El... La hoja... Gana un resplandor blanco... Ok... Eh... ¿Pasame las cuencas, Liam? Pasen las cuencas... Las cuencas... Ok... ¿Qué veo? ¿Qué veo las cuencas? No, no... Las cuencas no... El cuenco no dice nada... Ok... El cuenco es... El cuenco es... Un ritual... Ahí lees un cántico... También... Si es lo que te quieres decir... Pero... Después que cantaste sobre lo que decía en la daga... Es... Se iluminó pues... Eh... Ahora brilla como un resplandor... Como un resplandor... Nosotros cargamos... Cargamos el corazón encima... ¿Cierto? Sí... Ok... Tomo el corazón... Tomo la daga... Y le hago un pequeño corte... ¿Qué pasa? Eh... Puedes ver como... Como... Brotes de energía... Del corazón... Como que van hacia la daga... Y la daga como que lo absorbe... Ok... Y... El daño que le hizo el corazón... Ahora ya no se repara... Bueno... Tú sabes lo que dicen... La gente que... Se llama Sankuti... No le va bien... Liam... ¿Quieres hacer los honores? Hago los honores... Y... Realizo... Le paso... Le paso la daga brillando... Con mi mano derecha... Y con mi mano izquierda... La agarro... Y ahora pasa la daga... Mi mano derecha... Y después de nuevo... Mi mano izquierda... Para volver a... Para agregar un poquito más de drama... Y... Clavo... La... Daga... En el corazón... Y hago un... Eh... Y hago un tuerque... Con la daga... Siendo... Habiendo sido apuñalada... Como que acaba de una vez... Acaba de estar pesadillo de una vez... Ok... Bastante drama... Pobre Sankuti... Puedes ver... Obviamente... Ahora... Con mucha más... Con... Digamos que... Con mucha más energía... Con mucho más poder... Con mucho más... Eh... Brotes... Que van saliendo del corazón... Y se van... Anexando a la daga... Ahora la daga... Tiene mucho más resplandor... Mucho más... Es mucho más brillante... Y el corazón... Ha sido completamente destruido... Y ahora con esto... No podrán volver... No, no... Eh... Hemos arreglado los planes de... De esta gente... Claro... Pero todavía no sabemos... O sea... Igualito... A ver... De todas formas... Hay que conseguir... El sitio... Donde está la sangre... Sí... Pero eso no lo puede decir el padre Makurai... Sí... El padre Makurai... Que está en el psiquiatra... Que está en el psiquiatra... Sí... Así que... Este será un trabajo... Para ti... Un buen parapsicólogo... Bueno... Este... Me guardo la daga... Todavía la daga está brillando... Correcto... Correcto... Sí... Tengo un sitio donde guardarme... Para que no se vea que esté brillando... Sí... Puedes guardarla en... Me imagino que tienes un maletín... O algo por el estilo... Y... Y... Nos encaminamos... A... No veo la... El... Ahí está... Nos vamos al centro psiquiátrico... Verdo... Vale... Antes de que... Hagas eso... Te recuerdo que... El... Efectives les dijo... Que el centro psiquiátrico... Solo recibe visitas en la mañana... Acordamos que pasarle a pasar el día... No... Verro... Tiene que ser lo primero que hagamos en la mañana... Porque tenemos en teoría hasta la noche... Es como que... El... El tiempo límite... Pero yo creo que sí nos da tiempo... De averiguar lo que podamos con el padre en la mañana... Y en la tarde hacer planes... Para... O... Conseguir el sitio... En la tarde... O por lo menos... Llegar a tiempo... Antes de que hagan lo que sea que van a cumplir en la noche... De acuerdo con ese plan... Me gusta... Muy bien... Entonces... Eh... No sé si quiere tener una escena en la iglesia... De... Conmemoración... O algo por el estilo... De... Nada... No creo... No... 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 ¿Quieres que... ¿Quieres que Patrick siga llorando? Puedes... Puedes... Puedes hablar... Puedes decirle... Oye, Denis... Podemos hablar con Lía Increíble Increíble O con Bueno, con Ricardo no puede porque Ricardo no está Pero si quieres hablar con Waldo Luopoldo está aquí Llama a Denis Vamos a hablar con Alfred A ver qué tiene que decir Alfred, estamos tan cerca Estamos tan cerca de lograrlo Vengan a la habitación de Macuray Donde Denis, tal y como recuerdan En la ceremonia de espíritus Anteriormente, hacia el círculo En el cuarto de Macuray Me imagino que ustedes eran algo de pertenencia De Alfred ¿No? Sí, le doy 100 dólares Vamos a decir Vamos a decir que funciona Y Yo sabía que el poder de mí era una vaina Pero es exageración Y De la boca de Denis Comienza a salir la voz de Alfred Alfred, ¿qué dices? ¿Y quién me llama? Alfred Somos nosotros Lian Y Patrick Patrick, lo sé Pero en este tipo de cosas Hay que meter el ambiente ¿Qué necesitan? Ok, Lian Me estoy arrepintiendo De haber llamado a Patrick ¿Qué digo? A Alfred Alfred, ¿dónde estás? Es un bonito lugar, la verdad Aquí Acompañado, tú sabes De nuestros buenos amigos Clau y Waldo El cielo es un poco rojo Hay un poquito de fuego Pero todo está fino Y flajante aquí Alfred, ¿te quedó algún remordimiento En tu vida? ¿Quieres que le escribamos a alguien? Sí, sí Una carta al banco Que no donen nada Si es posible Saquen el dinero Y tírenlo al mar Esta vez, Alfred Si eso es tuyo Alfred, te aseguro Que voy a sacar el dinero ¿Algo más que quieras que haga? Ese dinero se va a perder Te lo aseguro En el mar no sé Pero de que se va a perder Se va a perder Bueno, Alfred ¿Qué lograron? ¿Compraron el cuchillo? Estamos a punto De acabar con todas Con todas las penurias Que nos han ocurrido Desde que llegamos acá Tenemos el cuchillo El corazón está destruido Y tenemos ya Una pista Que nos hará el lugar Donde pienso que se acabó Para todo esto Ok, pero no has pensado En quizás dejarlos Invocar todo Para que llamen al grande Y así Porque cuando el grande Llega al infierno Y el Alfred Y el infierno Y la tierra 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 Y nos volveremos a ver Por eso Cuando Estuvo yo Por eso Yo por eso Estoy diciendo De que todos Invocar el grande Se funcione Quiero con la tierra Y volvemos a ver Las decisiones Que tomaste Tú estás muerto Y yo estoy vivo Entonces déjame Que yo tome las decisiones Quiero recalcar Que la escena es Ellos agarrados De las manos En un círculo Mientras Dennis tiene los ojos cerrados Solo exhala La voz De Alfred Sí Yo también Me estaba imaginando Exactamente esa escena Bueno Y nosotros Vamos aquí Discutiendo Bueno Alfred Que conciencia Que vamos a resolver Todo Y todavía No me vas a ver Así que Patrick Estoy muerto ¿De qué conciencia Hablas? Coño ¿Para qué? Para que te vayas Al otro lado Y que estés tranquilo Bien bueno Pues devuelve Para Dennis Y hablé mucho Con Alfred Aquí tú no puedes Cortarme a mí Yo corto a ustedes No, no Chao Ay Dennis ¿Cómo estás? ¿Dónde está aquí El botón para colgar? Ay Alfred Ya Dice Corta Uy Cuarta Ese es oro Harto Ok Dennis Les dice Ya Su amigo está bien Está tranquilo Ya Su alma está bien Sí Me alegro Entonces Averiguar Dónde está Mancuray Sí Está en el psiquiatra Pero tenemos que ir En la mañana Ya Ya a esta hora No podemos Y es importante Que hablemos con él Porque Pienso que él tiene La llave Para resolver La llave Para conseguir La última pieza Desde este misterio Vale Eh Bueno Kiko ¿Quieren Hacer algún otro diálogo O lo pasamos ya Al siguiente día? No bueno Ya hablamos Yo digo Pasarlo ya al siguiente día Ya podemos Pasarlo ya al siguiente día Directo a Directo a Este lugar Este lugar Como que es Este lugar El centro psiquiátrico Sí Ahí están Eso es de mañana Es el centro psiquiátrico Y ustedes Llegan Y pasan Están ahí Enfermeras Y dicen Ah buenos días ¿Qué necesitan? Buenas Eh Necesitamos Hablar urgentemente Con el padre De Mancuray Está Tenemos entendido Que está ¿Cómo se llama Aquí Cuando dices Que está Ahí Que está Siendo entendido Internado Internado Bien Gracias Y ves como Como saca Un conjunto De hojas Ahí Y busca Un momento Por favor Y va Sí No se preocupe Y va Y va Hacia atrás Y comienza a hablar Con una enfermera A lo que Esa otra enfermera Va y se les acerca A ustedes Y tengo que Revelar Tengo que Revelarla ¿Dónde estás? Aquí Está Bueno No es una No es una Realmente No Es 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 una doctora Ajá ¿Está? Se presenta A ustedes Lo que pueden ver Es una doctora De piel blanca Cabello recogido Lentes Donde Si se intenta hablar En ustedes En francés Bonjour Messie Etat Ustedes no entienden ¿No? La saboseña Que no hablo francés Vale Vale Inglés Le digo en francés Que no hablo francés Oh Ok Buenos días Mi compañera Me ha dicho Que está buscando A McBride ¿No? Correcto Bueno Déjenme comentarles Que McBride Llegó aquí Hace ya Un par de días ¿No? Eh Fue internado Y además de Prácticamente No reconocerse Estar prácticamente Desnudo Y decir cosas Completamente Sin sentido Puedo decirles Lo siguiente Eh Su rostro Es una máscara Es una máscara De cortes Y magulladuras Su fusana A la izquierda Ha sido cortada También Ha perdido El dedo corazón Anular De la mano izquierda Sin duda Claramente A Su amigo A su padre Ha sido sometido A una tortura No sé Con qué ¿Lo torturaron? ¿Quién lo? O sea Estamos No solamente Está aquí recibiendo Un tratamiento psicológico Sino que Está en un estado Bastante Delicado Yo voy a asumir Que ella me dijo Como se llamaba Y le digo Doctora ¿Será posible Que podamos ver al padre? Sí De acuerdo a eso Puedo estar con él Un rato Pero He entendido que Me han declarado Que Su institución Quiere que haga Traslado Así que será Hoy el último día Que estará en Montreal No se preocupe Puedo Puedes Puedes llevarlos Le dice a la enfermera Y Ella se retira ¿Vale? Ustedes Cuando llegan Por fin pueden volver A ver todo a Magurai Completamente No tengo Lástima que no hay un dibujo De Magurai En este momento Pero es precisamente Como pueden Como se lo describió La gala está totalmente Llena de cortadas Apenas puede Los dedos Están Completamente Horribles Tiene algunos dedos Que los tenía Volteados Ahora Se ve que está bien Está sufriendo bastante Por decirlo de alguna forma Jesus ¿No? Y está ahí Con Pegado a A suero Y a todo ese tipo de cosas Y como que los ve Y estaba albuceando Pero como que Cuando los ve Se tranquiliza un poco Ok Le hago señas a Liam Para que se acerque al padre Mientras Saco la daga De mi maldita Muy bien Yo me acerco Me acerco al padre E intento como que Intento hacer Las pequeñas preguntas Como que ¿Cómo se siente? Entiendo que la ha pasado Bastante mal No se preocupe Estamos atendiendo Todo lo que Estamos Estamos muy cerca De resolver todo este caso Y ya Todo esto A pesar de ella Terminará Padre No se preocupe ¿Verdad? Estamos trabajando Lo mejor posible Él no está Respondiendo a sus preguntas Solo está moviendo la cabeza Ok O sea Simplemente es como que Yo quiero intentar Tranquilizarlo En su estado En el que está En la habitación Nada más estamos Nosotros tres Solo estamos Ustedes tres Ok Saco la daga Y se la acerco al padre ¿Cómo reacciona? O sea Simplemente se le queda viendo Pero no No tiene ningún tipo De reacción especial Ok Y se devuelve una mirada Lian Agarra Agarra la mano derecha del padre Agarra la mano derecha del padre Sigo acercando la mano derecha del padre El padre se devuelve una mirada Y no Y no va Nada más Ok Le digo al padre Padre Esto va a doler un poco Y le clavó Un poquito la daga En todo el medio De la palma de la mano No 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 Ya no 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 Saco la daga Saco la daga Déjeme 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 No Padre Padre Somos nosotros Lian y Lian y padre Ahí se nota una mejoría En el aspecto de cuando le clavamos la daga anteriormente Mejoría Mejoría Está peor Ah ok Está peor Bueno Lian creo que esto no era el movimiento indicado No 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 ¿Por qué? ¿Por qué la gente que gana trabaja? ¿Por qué la gente que gana trabaja de psicología Tiene que hacer estas vainas para tranquilizar a la gente? Voy a preguntar que la daga le iba a sorbear algo Dañido que tenía Que le dejaron de las otras torturas Si Si haces un análisis rápido Parra Puedes ver Fácilmente Con tu conocimiento Estadísticamente hablando O sea Meta narrativa Está con cero de gordura Es decir No vamos a sacar nada del padre Y la ropa que tiene No es su ropa Sino la que le pone el hospital Correcto Correctamente Si Si recuerdo bien Les dije que fue encontrado prácticamente desnudo Con muchas cantidades de heridas Eh Le Le mencionó O sea ¿Cómo será que se llama el profesor? Siempre se me olvidó su puto nombre Lowell Lowell Eh Le digo al padre Eh Padre Usted Recuerda al Profesor Lowell Lowell ¿Lo recuerda? Lowell Escuché tu voz Lowell Por favor Sé que estás aquí Sácame Sácame Ya no quiero que Ya no sé nada Solo quería saber si era Sankutis Déjame Lowell Ayúdame Don Ya en ese momento Estoy El padre Hacia quien está viendo O sea Cuando dice Sankutis Está 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 apartando la mirada Y está Moviéndose un poco Los brazos ¿No? Y Como que Aparta su mirada Y no quiere verlos Si ustedes intentan Comoverse a él Como que Le evita la mirada ¿Por qué? Podría Podría yo Hacer una jugarreta De interpretar Al profesor Lowell Y Intenta Voy a intentarlo Voy a intentarlo O sea que Él tiene Una voz nasal Fosiblemente Entonces Pones el dedo De la marina Si porque Ya yo Ya yo leí bastante Con él Pues Este ¿Dónde está? O sea ¿Te tengo que lanzar algo? Eh Claro Digo que Vas a interpretar Ya te digo Espera que te lanzo Ya te digo Que me vas a lanzar Tiene que ser Disfrazarse No Tiene que ser Una habilidad De Persución No tiene que ser Evidentemente Pues Es No es disfrazarse Nos encanta Vale Pues Eh Va a tener que ser Una Va a tener psicología O charlatanería Psicología Tengo 10 En psicología Este Charlatanería Algo que Una habilidad O encanto No puede ser Evidentemente Eh Persuasión No puede ser Así que Es charlatanería Para ver si Tú intentando hablar Como el señor Lowell Lo convence O Psicología Pero Es que psicología Tengo 10 No Yo no Yo no tengo Este Yo aparto Aparto un poco Al 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 A Parrask Y Y yo le digo Y le digo Mira a ver No soy muy bueno Imitando a las personas Pero creo Que si 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 puedes Si tú puedes Si te sirve a ti Porque yo soy muy malo Podrías imitar un poco La voz del profesor Lowell Yo te explico como es Y Creo que lo podemos convencer La puedes actuar como Para que nos diga Cual es la ubicación Cual fue la última ubicación Que nos dio Que les dio A A este culto Solo digo Ten en cuenta lo que estás diciendo Te voy a explicar Como es una voz O sea porque yo la puedo imitar Tú me dijiste como que Ya yo hablé con él Y yo entonces Yo la puedo intentar imitar Pero obviamente Bueno Las cosas Claro pero Ahora Tú vas a poder imitarla bien A ver Tírame Charlatanería ¿Cuál es charlatanería en inglés? Si quieres lo tiro yo Tírala tú Porque yo no he puto idea ¿Por qué? ¿Por qué Miguel tiene que imitar una voz Para que otro venga y le imite también? Porque yo no he escuchado la voz Es fast fast Y no Las cosas Yo le explico un poco la voz Y ya O sea es como que Mira Lo hago muy mal Ya te diste cuenta Le explico como es la voz Simplemente es un poco carfosa Pero puedes utilizar psicología Coño Pero es que O sea Que tú me Yo sabes Yo tengo 90 de psicología Pero eso no importa Porque el que habló con el padre Con el profesor Fíjate tú Sí Tú lo hiciste mal Pero bueno Entendiendo mal Cómo funciona la voz De De Lowell Si me tiras psicología Es muy difícil Te lo dejo pasar ¿Cómo lo tiras muy difícil? Te lo dejo la bolita O sea Tira psicología Y yo te digo si lo aceptaste Ok 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 Vamos a Vamos a Medio dejarlo pasar ¿Qué quieres decirle? Padre Soy yo El profesor Lo Ajá Continúa Ya Padre Necesito Que me ayude Con la última estimación Que tiene Padre Yo sé que usted Estuvo investigando No se preocupe Ya Ya usted está salvo Yo lo estoy protegiendo Pero necesito Que me diga Que fue lo último Que consiguió Vale A lo que Él responde El cuerpo El cuerpo El corazón El cuerpo El cuerpo El corazón Padre Me entiendo Por favor Usted puede Padre Vale Padre Tira Mientras estás hablando Con él Quiero que Tires Inteligencia Ahí Tires No puede Ser Ok No Parece que Esto no está Llegando a ningún Lado Eh McBride A lo mucho Que le puede sacar Es la información Que les dijo En el día Uno Pero no parece Saber mucho Más allá De ahí Ok Liam Siento que Esto no está Llegando a ningún Lado Tal vez Esta visita No nos dio La información Que esperábamos Liam No Si Si estoy aquí Normalmente Pero Hi Y si no Hablamos con Él Entonces Otra opción Nos queda Para averiguar La ubicación Del culto Sinceramente Lía Pido una tirada De suerte Ok 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 Tira la suerte Puede ser interesante Vamos Cuando escuchas Cuando Te pongas La palabra Culto Dice Victorín Busca Culto También Victorín ¿Quién Es Victorín? No Pero Dios Mío El de las balas Mágicas Vale El de las balas Mágicas Ah ok Ahora ¿Dónde podemos Conseguir a Victorín Que llamo? Él dio su dirección ¿Dónde ¿Dónde está Victorín? ¿Dónde está Victorín? Le preguntó A que se la dio Porque a mí no me la dio Ah Buena pregunta No, no Pero al 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 padre Nosotros hablamos ¿Cuándo es la última vez? ¿No? Sí, sí Pero nunca nos dijo Dónde estaba Sí Te dijo que estaba En un sitio En La calle Real Victoria En un hotel Ok Entonces Si él nos dijo eso Como que bueno Por lo menos Tenemos una Especie de pista Especie de pista Ya sé a dónde ir Acompáñame Y él Bueno padre Espero que se mejore La próxima vez que hablemos Voy a tener buenas noticias Y yo en mi mente Sabiendo que al padre Lo van a transferir No lo voy a ver más nunca Este Nos vemos padre Ahí ven A la doctora Ley Diciendo Bueno Espero que se hayan Despedido de él No sé Va a ir a Montreal Así que No Montreal no Perdón Al otro lado Vancouver Tiene temas Asiáticos Sí Vancouver Es el sitio Que es Muy difícil De reconocer Así que Nada Lamento lo que ha pasado Al padre Pero Si tienen alguna otra Pregunta sobre su estado O que él Lo que le estamos recetando No Tengo ningún problema En dárselo Dijan ¿Tienes alguna pregunta? No De que le están recetando Algo así Dijeron ¿A dónde lo van a transferir? A Vancouver Dale Todo bien Y ustedes se despiden Y a lo que La enfermera trae A unos enfermeros Para que carguen al padre Y lo pongan En una silla de rueda Vuelven Están en el mapa De Montreal Y Se encuentran Con El James Powell Victory La calle Está ahí Vale Y se Bueno Buenos días Caballeros Aquí puedo ¿Qué les trae El lugar donde me estoy quedando? El lugar donde me estoy quedando Necesitamos Su apoyo El padre El padre Nos informó Que usted también Está investigando Sobre cielos ocultos ¿No? Información Tía perfecta Padre Man Great He visto He visto He visto He visto Una especie De Hoy Hoy lo he querido Confirmar Con unos vagabundos Pero he visto He visto Una especie De movimiento Extraño En la zona sur De la ciudad Yo vengo Buscando La sangre Que es el culto Que los atacó Ustedes En la iglesia Y que Yo los ayudé ¿Qué coincidencia? Nosotros también Queremos Hacer Buscar Eso Y le echo El cuento De las notas Del padre Lowell Y el diario Lowell Está con los cortesanos Es como que Lo ves Que No está tan sorprendido Como debería Porque ya lo sabía Hay un sitio En particular Que está cerca Del centro psiquiátrico Que Tengo Intenciones De investigar Ok Entonces Podemos ir con usted Sí Bueno Vengan Un momento Y Digo No tienen auto ¿No? No No tenemos auto No No robamos el auto Al frente No Fueron en tren Ok Entonces Van Y van a la parte A la parte sur De la ciudad Donde Ven a Victorín Que se acerca A un vagabundo Que está por ahí Y dice Bien Tengo Y le tira Y le da Y le da un billete De 100 ¿Qué viste En ¿Qué viste En esa tienda? A lo que dijo A lo que El señor El vagabundo Que se llama Piedra Voltea Al padre Victorín Y le dijo Hoy se llevaron Hoy Entró Un viejito En silla de ruedas A ese sitio Y no lo he visto salir Lo estaban llevando Unos enfermeros ¿Ningún otro movimiento sospechoso? No Yo veo Unos enfermeros Entonces Me preocupo Porque pienso En lo que le pasó Al padre Y le hago Oseña a Victorín Para que pregunte Si Logró ver El estado En el que iba El viejito Bueno A lo que le Victorín Le pregunta Al vagabundo En francés Luego se los traduce A ustedes Le responde Pierre me acaba De confirmar Que El viejito Tenía Varias heridas En la cara Y en los brazos Veo a Lía Veo a Victorín Y le digo Sí Entonces Puede que haya tenido Se haya encontrado Con las mismas personas Que le hicieron las heridas Al padre Makurai Entonces Estamos cerca Del sitio Y cerca del culto Entonces ¿Vienen conmigo A revisar ese lugar? Correcto Con mucho cuidado Muy bien ¡Epa! 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 ¿Pasó? ¿Pasó? Estoy viendo un token Ahí Violento Yo te toqué Violento Yo los pongo a todos ¿Dónde estás? Lian Y Lian sigue muriéndose Lian sigue Ah por cierto Ambos Cúrense un punto De salud Porque ya es un día nuevo No será mucho No será mucho Ese punto Ah bueno Al no haber matado al médico La madre Parece En simple vista Una 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 tienda Normal Coño Esto por qué no estaba En la capa de fondo Ok Gracias Ahí Ya se puede mover ¿No? Yo sí Vale Está Señor Victorín También se puede mover Bueno Entremos Venga Aquí hay un encapuchado Que está moviendo Unas cajas Yo Al saber que estamos Entrando al sitio Yo saco mi arma Cabe destacar A lo que Victorín Te dice Guárdala en tu bolsillo De tu chaqueta No No prendamos todavía Este lugar Entendido Y estoy pendiente De actitudes Sospechosas Y yo pienso Que Alfred Está muerto Por culpa De esas acciones De Lian Ok Eh bueno Que he podido Ah bueno Disculpe Estaba buscando A mi padre Que Se lo llevaron Del psiquiátrico Y me dijeron Que llegó Hasta esta tienda Eh ¿Su padre? Sí Sí Tengo Mis vecinos Me dijeron Que estaba hasta aquí Y quería saber Si se había perdido O algo No Sabe Dónde Podría Encontrarlo El Victorín Hace Unas señas Para que agarren Para que vayan A donde está El otro ¿No? Yo estoy aquí Mi pana Yo estoy aquí Mi pana Estoy aquí Viendo los vegetales El otro El otro Se voltea Y dice Eh ¿Me necesitan ayuda? ¿Quieren Quieren Algo? Eh No Disculpe Yo estoy viendo ¿Está vestido Como un vendedor O es como un cliente? Eh Se está bien Se ve como una persona normal O pasa que Equide Un normal Un normal Yo estoy Revisando aquí La harina de trigo Mi pana O sea Pero Si tiene Esa chaqueta Rojiza Que está ahí Que está como Moviendo las cosas ¿Verdad? Que Yo lo estoy viendo Caballero No se preocupe Y Puedes ver Y puedes ver Que tiene También Tiene un arma En el bolsillo Y es como que Le hago Cuando Yo me giro Le doy las espaldas A este señor Veo a Patrick Y le hago Seña Le hago así Como de tipo Tiene un arma Tiene una seña Así como Con la mirada Yo lo Lo veo Y entiendo La seña A lo que el tipo dice Señor No entiendo Lo que está hablando Y Victorín Pone el bastón Sobre la mesa Agarra con el bastón Por la parte de atrás Agarra al cuello Del carajo Y dice No te hagas Ser loco Conmigo Chicos agárrenlo Y entonces Yo cuando Yo cuando Escucho que él coloca El bastón en la mesa Y yo Me lanzó con el hueón Este y lo 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 pego en la pared Bueno O este parro Se lanza encima de él Tiene me pelea A ver Que tenga éxito La cachiporra ¿Dónde está la cachiporra? No, no, pelea Ah bueno Lo que sea Este Pelea No consigo Le va a tirar también Vale Este falló Con que uno de ustedes Lo acierte Perfecto Patrick lo agarraste Increíble Lo agarré Y le rompí las muñecas La moral Victorín tiene agarrado a este Y usted tiene agarrado al otro Así que dice Ok Es hora que me digas Y ves como Victorín agarra Un Lo que viene siendo Un ¿Cómo se llama? El collar de los cristianos El Un rosario Un rosario ¿No? Y ves como mientras Hace unos cánticos Se lo muestra frente al Al vendedor Y lo va agitando Jesus Entonces Dice ¿Dónde Se esconden? Síganme Ustedes Noquean a ese Agarra el cuchillo De Patrick De Patrick No De Alfred Le quito el arma Ahora viene la parte Loopoldo Loopoldo viene la parte Del diseño gráfico Es mi pasión Eh What? No te acuerdas No te acuerdas De ese mapa Que te pasé Eh Ah Ok Eh Dice Detrás Debajo Del contenedor De la basura Hay un pasadizo secreto Ok Muchas gracias Vuelve a tu sitio Vuelve a tu sitio Lo noqueo No No recordará Sabe mucho No recordará nada Tranquilo Ah No recordará nada Ay padre Usted O sea padre Ay señor No No planeo estar aquí Por mucho tiempo Y ve como se abre Una especie de catacumba Unas escaleras que bajan Y aparece una catacumba ¿Qué será este sitio? Vergación Sí, sí El padre se va acercando Y dice Veo una puerta aquí Te parecen unos mapos míos De día en día Cuando Cuando Acerca Ve a dos personas Muy Eh De test morena Eh Ahí Muertos de hambre Encadenados Ahí Parece que estos Van a ser futuros sacrificios Muchachos Eh Bueno Hay que arruinarles la fiesta Ya Ya va Ya va No hagas ruido por ahora No sabemos dónde están Vamos a seleccionar Un poquito más el lugar ¿Por qué esto? ¿Qué pasa con estos tokens? Ok Dice Bastante grande Aquí es de donde se escondía la sangre Todo este tiempo Parece que por aquí hay más Sitios Sitios de Donde tienen esclavos Vamos a verlo Ok Esto no es una apología El esclavismo Entonces cuando Cuando volteas a la celda de la derecha Lian Puedes ver dos personas Cuya Que reconoces muy bien Reconozco muy bien Son Celine y Stefan Celine Le digo bajito Ella Ella medio se Se le dice Ayúdenos Sáquenos de aquí Ayúdenos No hagas ruido No hagas ruido Cálmate 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 No te preocupes Te sacaremos de ahí Bueno Si usted sabe Abrir cerraduras Adelante Le dice Victory Mecanical Sí No Cerraduría Yo lo tengo en uno Cerraduría Ah Lutzmik Sí Lutzmik Ah No Olvídalo No tengo en uno No sé hacer esta mierda Tengo es que Mecanical repair Nada más Así que Olvídalo ¿Y usted señor Patrick? No Señor Patrick Tiene uno Yo Me acerco a la reja La inspección Un poco Pienso un momento Y digo No No voy a poder Y hago lo mismo Supongo Para tirar la suerte Ay coño La hace dos Perdón Joder Casi Casi Loco A lo mejor Hay cerca Alguien Un carcelero Que podemos Ah Una pregunta Yo no puedo tirarme Primeros auxilios A mí Intentar curar Un poquito Tiene Mecanismos De primeros auxilios O sea Tiene Tienes Los de Los de Los de Alfred Bueno Puedes tirarlo Para ver que tal Olvídalo Una mierda De repente No sabes Ponerte una venta O No la apliques Con la suficiente técnica Que no sientes Que estás siendo demasiado Eh Padre Tú no tienes Primeros auxilios Esto va a acabar así Tengo que ver así Mira Yo sí tengo Sí, sí Acércate por acá Pásame Las cosas De De Alfred Se las paso A Patrick Las agarro Joder Mira eso Cuánto Cuánto Habla Me duro Eh Cúrate Un de Cuatro Acá A ver ¿Eso me curo yo? ¿Me curo Patrick? Eh Tú Tú Ah, ok Un de cuatro Maravilloso Si te quieres tirar a ti mismo Vamos Un tres El peor es nada Vamos No puede ser No te sabes Con los caras De la tibia Se lo puse a él Y luego Se lo puse a él Y luego se me olvidó Como ponértelo a mi mismo Desde mi perspectiva No Es difícil Eh Victorín Hacen una señal Para que hagan silencio Dice Escucho a alguien De las cosas que tengo Sigilo Por lo menos Entonces Se manténgase callados Mira Por mí Yo me mantengo calladísimo Por cierto Patrick Recuerda que Cuando superas alguna habilidad Le das al botoncito Para indicar Que la pasaste Para que al final de la partida La puedas aumentar Patric Pégate a la pared Deja que Lian Lian seguro Está más acostumbrado A este tipo de situaciones Vale Tengo que buscar Otros 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 Falta un corazón Para lo de hoy Vale Entonces Cuando sé que va a venir Para acá Yo me colocaría ahí Va a ser la tirada De esta Todavía no me ha visto Y quisiera como Arremeterlo Para neutralizarlo Me gustaría Vale 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 Con la cacheporra Con la cacheporra Vaya forma de decirle Voy a caer coño Si lo mato Con ventaja Sí Porque No te detecto Menos mal que con ventaja ¡Vamos! Menos mal que con ventaja Ok Estás agarrada contra él Intento taparlo Para que no No grite Ni nada por decir Perfecto Bien trabajo Olía Y ves como Saca las llaves Aquí están las llaves Patrick Libéralos Algo sirve esta vaina Algo me dice Este personaje No joda Evidentemente Las puertas No solo están cerradas Sino que ellos Están agarrados Con esposa Ah ok Al servicio Al quito Todavía no sé Si quiero liberar A las demás personas Vamos por partes ¿Vas a liberar a estos dos? Primero Sí Muchas gracias ¿Cómo era que te llamabas? Al que te dice Estefan Eran Eran Estefan Esos son los Los muchachos Que mi padre Hizo que engatusara Para que Nos ayudaran Ah Es que todo Era fingido Lo siento Elías Pero Sí Soy una actriz Soy una actriz No puedo creer Mi padre Mi padre quería Valientes Tontos Que Estuvieran dispuestos A meterse En Nuestros problemas En problemas Ajenas Para Cambiar un poco de dinero Para ver si Podíamos Salvar la maldición Ya que Ninguno de nosotros Podíamos acercarnos Al círculo De nuestro abuelo Muy bien Muy bien Está bien Bueno Sacamos bastante De ahí Así que No 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 me pondría a pensar En eso Disculpe No Lamento Si te hice Ilusiones No 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 me hiciste nada Tranquila Estoy acostumbrado Bueno Deja que Deja que La gente Se vaya ¿No? Como tal Aguantando ¿Puedo neutralizar A este sujeto? Si, si Vuelve Pega O sea Pégale ahí Le pega en la cabeza Ahí Bueno No sé si está Muerto vivo Pero está neutralizado Deja que la gente Se vaya Ahora Este señor Estaba buscando Este señor Estaba Y venía a buscar Sacrificios Así que Eso significa Que Va a empezar Un ritual pronto Caballero Si Encontramos una nota Que decía Que En esta noche Van a poder conseguir Como el poder Definitivo O sea María El poder para siempre Muy bien Si Busquemos Mucho tiempo Busquemos Donde está Y Aquí Lo vamos a dejar Por hoy Adiós